Y esta es para ti, con amor He tratado tantas veces de decirte que te quiero De expresar mis sentimientos, de mostrarte un mundo nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de mi corazón He tratado tantas veces de pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos, tratar de abrir camino nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo, que no me hagas sufrir más Que te cuide a donde vayas, que te vuelva a enamorar Le pediré a una estrella, que me puedas perdonar Si algún día te he fallado, si algún día te hice mal Le pediré He tratado tantas veces de decirte que te quiero De expresar mis sentimientos, de mostrarte un mundo nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de mi corazón He tratado tantas veces de pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos, tratar de abrir camino nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo, que no me hagas sufrir más Que te cuide a una estrella, que te cuide a donde vayas Que te vuelva a enamorar Le pediré a una estrella, que me puedas perdonar Si algún día te he fallado, si algún día te hice mal Le pediré, le pediré Le pediré, le pediré Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Gracias por ver el video.